Cuando te perdí Tu presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad Aquella casita que fue nuestro nido, muy sola quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Y dejando en mi pecho una herida cruel Al ver que reina por otra ilusión de celos y angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude detener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude detener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Música Música Gracias.